Tengo la alegría de comunicar que el Santo Padre Francisco en el día de hoy ha nombrado como nuevo obispo de Barranca Bermeja al Padre Ovidio Girardo Velázquez de la diócesis de Dorada Guaduas. Él se desempeñaba como director general de la red de Nueva Evangelización Cine. El Padre Ovidio se ha caracterizado y eso lo podrán comprobar cuando empiecen a tratarlo como una persona de una gran bondad y amabilidad con una espiritualidad muy sólida centrada en el Señor Jesús y el amor a la Iglesia. Tiene una sensibilidad especial para con los pobres y las personas vulnerables y los que sufren y se ha caracterizado por ser muy buen administrador y muy buen organizador. Es un regalo que el Señor nos hace con el nuevo obispo, a quien invito a recibirlo con cariño y con fe los que somos de la Iglesia Católica. La diócesis queda en manos de un hombre muy especial, muy extraordinario, de modo que es una gran alegría. En segundo lugar, también porque es un gran descanso el dejar uno el gobierno y la administración de la diócesis es también un descanso. Aún no tengo preciso el sitio donde voy a residir, va a ser en alguna casa salesiana de Santander. Gracias. 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 Gracias.